¿Qué quiere, señor Montalbán? Vengo a ver a mi hija. ¿Se encuentra en su habitación? En efecto, se encuentra en sus aposentos, pero usted en esta casa no puede entrar. Perdón, ¿me estás diciendo que no puedo entrar a ver a mi hija? Tengo órdenes expresas de la señora Francesca Maldini que usted en esta casa no entra. Así es que coordine con la señorita Alesia fecha y hora, pero en otro lugar. Pero usted aquí no entra. Debo velar por la salud mental y la integridad emocional de mi pequeña. Así que con tu permiso voy a entrar. Ya le dije, señor Montalbán, que en esta casa no puede entrar. Esta casa todavía es mi casa. Y yo todavía soy el esposo de Francesca. Así que si quieres conservar tu puesto, te recomiendo que me dejes pasar. Le recuerdo que usted no me contrató. Así es que no me puede votar. Solo vengo a traerle un mil hojas a mi hija. Ay, se ve... se ve grande y... y suculento. Como te gusta. Eso que no has probado el sabor. Ay, y la cremita. Y el dulce del lecho. Pase. Mi amor. Hola. No quiero molestarte, pero se me ocurrió pasar por aquí para dejarte esto. El postre favorito de Cris. Ah, sí. Pero a ti también te gusta, ¿verdad? Mi intención es lo que cuenta. ¿Y cómo entraste? Francesca le dejó órdenes muy claras a Claudio que no te deje entrar. Ella no quiere verte acá, papá. Sí. Ella no quiere verme ni en pintura, pero... para mí lo más importante eres tú. ¿Te puedes meter en problemas con Francesca por esto? Sí. Si me meto en problemas con ella, será para que tú estés bien. Jamás esperé esto de ti, papá. Hija, sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero ahora que te tengo cerca, quiero... ofrecerte la mejor versión de mí. Lo estás haciendo muy bien. ¿Qué te parece si convertimos al postre? Me parece excelente idea. ¿Claudio? ¡Claudio! ¿Señorita Lesia? Sí. ¿Nos puedes traer dos platitos y dos cubiertos, por favor? Perdón. Serán tres platitos y tres cubiertos. ¿Tres? Yo también tengo derecho a mi porción. Sí. Yo le ofrecí una porción a Claudio para que me dejara entrar a la casa. Ahora entiendo todo. Ya vuelvo. ¿Qué te parece si 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 te parece? ¿Y si viene en terminar? No. No lo sé. Por un lado, mi corazón me dice que... que la busque que la perdone y que intenten nuevamente estar con ella pero por otro lado la razón me dice todo lo contrario ¿qué hago contigo, Alicia? no, no puedo seguir así esta situación ya, ya regreso, mamá ¿a dónde vas, hijito? voy a dar una vuelta ¿pero te sientes bien como para salir? sí, sí, mamá, estoy bien solo necesito un poco de aire despejar la mente ¿qué te pasa bien, sobrino? ¿y hasta cuándo estar así, chica? espero que no mucho, Teres se me parte el corazón de verlo así por suerte mi Richard Jr. todavía es chiquitito es casi un bebé de pecho ay, cuando menos se lo esperes va a ser todo un jovencito ay, no me digas eso yo quiero que mi criatura divina se quede así chiquitito que no crezca nunca ay, mi Teresita no podemos evitar el paso del tiempo papá, es el mejor mil hojas que he probado en mi vida eres un capo lo sé Chris se va a morir cuando lo pruebe ¿y tu postre favorito era? tengo un montón ya ves, por eso me acordé solamente del mil hojas igual, lo que importa fue el detalle hijita, quiero engreírte sé que no lo he hecho mucho a lo largo de la vida pero nunca es tarde para empezar es más me gustaría prepararte hoy el almuerzo ¿qué te parece? ¿te parece buena idea? bueno, no tengo mucha hambre pero si vas a cocinar tú es todo un honor pues no se diga más ¿qué te gustaría almorzar? no sé, sorpréndeme eso haré papá gracias por acompañarme en estos momentos tan difíciles hijita soy tu padre y lo único que quiero es verte feliz gracias y que te olvides de ese muerto de hambre de Jimmy González para siempre ¿ya se retira señor Montalbán? no, voy a hacer algunas compras que me faltan para preparar el almuerzo sorry con excuse mi señor pero le recuerdo que el único que cocina en esta residencia soy yo sorry pero esta vez cocinaré yo señor me parece que se está aprovechando que la señora Francesca no está en la casa para hacer lo que quiera tú recibirás tu porción puntualmente y guardarás silencio ¿me está chantajeando? sí bueno pero yo elegiré el postre de acuerdo será el postre de tu preferencia un turrón un superior alineña un alfajor no, no, no un milhoja mejor gran ay, eso le encanta ahora este número no lo conozco ¿aló? sí ¿con quién hablo? Valeria ¿qué tal? mucho gusto sí claro claro que podemos hacer una sesión podría ser hoy mismo perfecto perfecto buenazo entonces hoy te veo en el estudio más tarde increíble hablamos mucho gusto hasta luego manda una nueva chamba hay que tomar todo lo que se presente yo no fui el del video pero de verdad me debí meterle unos golpes a Remo para que tenga un collarín de verdad no entiendo por qué Alicia no confía en mí ¡hey! González hasta que por fin te encuentro señor Montalbán ¿cómo te atreves a hacer llorar a mi hija? ¿Alecia está llorando por mí? sí sí está llorando y no entiendo por qué porque debería estar saltando en un pie por haber terminado contigo pero ella es así mi hija es sensible e inocente yo también estoy sufriendo mucho por ella señor a mí me importa tres pepinos que esté sufriendo a mí lo que me interesa es que no te metas más con ella ni la hagas sufrir ya la hiciste llorar demasiado no señor Montalbán en comparación contigo vasofia humana lávate la boca antes de hablar de Remo Sánchez Concha Remo me tendió una trampa con Alesia y por eso ella dejó de confiar en mí y terminamos ¿a trampa? sí pero si yo mismo te vi saltar encima de él como un pirañita no mira no te metas más con mi hija ni la hagas sufrir si no te va a ir muy mal ¿entendiste? ¿entendiste o no? sí señor Montalbán muy bien Alesia está llorando por mí pero si yo no tengo la culpa de nada hola ay Dios mío pero pero que ven mis ojos buenos días joven ¿qué tal? me dijo que venía por la señorita Alesia ¿no? ¿cuál es su nombre? Remo ay Remo si se nota que hace Remo mira esos brazos tan grandes no mi nombre es Remo ay Remo qué lindo como Rómulo y Rémulo los creadores de Roma ay ¿qué le pasó en el cuello? un accidente casero ay no se preocupe si necesita un masajito me avisa Remo hola Ale señorita Alesia el joven ha puesto aquí la está buscando gracias Claudio yo me encargo permiso joven Remo como si es bien tratando de seguir con mi vida qué bueno ¿tú cómo estás? no muy bien ¿por qué? te hizo algo el salvaje ese no le llames así no solo terminamos ah ya ¿quieres hablar o ir a almorzar? no mi papá se ofreció cocinar hoy acá no puedo competir con Diego Montalbán pero si quieres puedes quedarte a almorzar ¿te gustaría? sí acepto ¿un aperitivo? pasito a pasito conquistaré tu corazón Alicia Claudio ¿por qué no me ayudas cortando ese queso en láminas? señor Montalbán yo estoy aquí para salvaguardar la casa de la señora Francesca no soy su asistente si me ayudas tendrás tu buena recompensa ¿podría ser más específico? una buena porción de lasaña de osobuco ¿cómo quiere que corte el queso? en láminas perfecto ¿Claudio? Claudio hola pa ¿me podrías preparar un jugo de papaya por favor que me tengo que ir volando? lo siento joven Cristóbal ahorita no puedo estoy ocupadito ¿vas a salir? ¿no te vas a quedar a almorzar? no tengo una reunión de trabajo ¿pero ha venido Remo? te aseguro que no por mí te guardé mil hojas ¿a mí? ups ¿era para él? sí es que solamente quedaba muy poquito y me lo comí todo es que soy muy golosito bueno yo ya me voy papá aprovecha el tiempo que tienes con Alesio ¿sí? mañana te traigo más gracias nos vemos discúlpeme golosito ¿no? sí ¿está bien el corte? muy bien un poquito más de helado ay perdón me salió grueso la verdad es imposible olvidarte como explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí hola ¿qué haces aquí? estaba yendo a tu casa para ver cómo estabas salí a tomar aire y me fue peor ah ¿Japi sabe que estás acá? él me lo pidió un amigo por eso lo amo no tienes que estar acá si tienes cosas que hacer en este momento lo más importante es venir y acompañarte en tu dolor gracias de nada ay me hagan no puedo manejar esta esta cosa es muy incómoda por eso vine en taxi sí toma gracias de nada Jimmy dice que él no es el del video ¿le crees ahora? leí la espalda cuando más me necesitaba no leíste la espalda a un tipo violento que no sabe cómo controlarse él dice que es mentira que todo lo planeaste tú para hacerlo quedar mal perdóname que te diga pero eso de llevarlo al Francescas y todo el asunto con los informes en la corporación yo planeé todo ¿no lo hiciste? ay no ay no 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 Ale nos 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 conocemos de toda la vida yo sé es que es que tenía que creerle a Jimmy no puedes echarme la culpa por no creerle a ese delincuente lo siento lo siento sí es el collarín que es es muy incómodo perdóname mira yo yo sé por lo que estás pasando pero pero no puedo no puedo negar que estoy un poco ofendido perdón 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 sí perdóname perdóname no sí es esto es esto ok perdón ¿quieres que 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 te arresto siempre que estés como perdón perdón